Yo tenía 10 y solo quería ser un Power Ranger Poder jugar hasta tarde con mi vecino Quiero amar, crecer y algún día enamorar a esa mujer Y si es tarde, toda la eternidad Todavía no sé muy bien como pasó Pero cada vez que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta comer tu ventana, montarme tu cama Ponerme una peli, no la vemos na' Yo no pido na' ma' Estoy impalagosamente cursi hoy Estoy impalagosamente cursi hoy Estoy impalagosamente cursi hoy Estoy impalagosamente cursi hoy No quiero cantar solo hoy